Debemos dejar de ver a gobernantes como emperadores, Gerardo Priego. Villahermosa, Tabasco, 13 de junio. Con el fin de evidenciar que los tabasqueños deben dejar de ver a los gobernantes como emperadores, el candidato del PAN a la gubernatura del estado, Gerardo Priego Tapia, aseguró que seguirá durmiendo en los parques de diferentes partes de Tabasco. Abordado por los medios de comunicación, el abanderado panista destacó que no es la primera vez que duerme en un parque público, como lo hizo el martes por la noche en el municipio de Cárdenas, pues anteriormente se hizo el atrévete a indignarte donde dormimos con dos mil chavos en el parque La Choca. Pero ahora lo haremos en casas de campaña en diferentes partes del estado, simplemente como un evidenciar que los tabasqueños tenemos que dejar de ver a los gobernantes como nuestros emperadores y verlos como nuestros empleados, apuntó. En ese sentido, expuso que su propuesta es ser el empleado que administre el presupuesto y el gobierno, que conduzca el gobierno de Tabasco, no el emperador en turno de los tabasqueños. Asimismo, destacó que el próximo lugar donde acampará será en el Parque del Poblado Libertad en el municipio de Kunduacán. Lo que queremos es demostrar la confianza en Tabasco que tenemos, que cuando no tienes cola que te pisen no le tienes temor a nadie. No traes tránsitos, no traes policías, no traes camionetas blindadas, no traes guaruras, indicó. Reunión con egresados de la UNAM por la mañana. Briego Tapia se reunió con un grupo de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM pues él también es egresado de la UNAM, candidato a doctor en Administración Pública y Ciencias Políticas. Detalló que la reunión fue para hablar del interés que tenemos todos en mejorar el nivel académico en Tabasco, que es desafortunadamente una vergüenza. Somos el número 32 en calidad educativa básica, pero además en todos los estratos de educación, ya sea primaria, secundaria, prepa, universidad y posgrado, tenemos un índice de reprobación arriba de la media nacional, según la SEP. Además, dijo, de reflexionar también sobre el tema de generación de empleos y seguridad que a los egresados de la UNAM también les preocupa mucho.